Y obviamente todos queremos mejorar y ser un equipo perfecto, aunque eso a veces es imposible. La Católica continúa con su tranco perfecto, cuatro jugados y cuatro ganados, 12 puntos, que la ubican como el líder exclusivo del torneo este sábado. Debió batallar contra una férrea defensa y venció con lo justo a Unión La Calera, gracias al solitario tanto de Diego Guranotti. Creo que tenemos que tener la tranquilidad, la paciencia para poder encontrar los espacios. Di Turo lo señalaba en la previa y parece ser el sello de Beñat San José. Con paciencia, Lausen encontró el espacio para anotar y continuar la marcha victoriosa. Nos la pusieron muy difícil, nos costó entrarle, nos costó generar situaciones, pero bueno, es importante que el equipo siguió jugando en momentos que ya no encontrábamos los caminos. Seguimos intentando, seguimos priorizando la idea del técnico y bueno, convencidos de lo que hacemos. Así que el gol llegó en un buen momento y bueno, ya después nos pudimos soltar, me parece, y lo hicimos mejor. La genialidad de Católica y de los tipos grandes florecieron acá y por suerte tenemos al Diego que desequilibró al marcador y nos quedamos con tres puntos, yo creo, totalmente merecido por tratar de imponer nuestro juego en todo momento, por tratar de salir jugando siempre, por darle la rotación al balón y tratar de buscar el alto control. Cinco cambios en el equipo titular en relación al triunfo ante Everton Endiña, generaban dudas en la previa ante Calera en San Carlos. Cualquier jugador que esté en la Universidad Católica dentro del plantel tiene la posibilidad y las condiciones para poderse titular en todos los puestos, creo que hay recambio. Hay una rotación importante en el equipo y lo bueno es que no se siente, no se siente, estamos todos a la par. Con un juego pragmático, los cruzados volvieron a ganar los cuatro primeros partidos en el arranque, después de 11 años y 21 torneos. Felicidad absoluta en el plantel de la UC, pero también cautela por todo lo que resta. Hace tiempo que Católica no arrancaba de esta forma, pero el campeonato largo es muy importante, sacar ventaja los primeros partidos y se pudo hacer, así que vamos a aprovechar esta distancia que tenemos de los equipos que están en la tabla y seguir trabajando, lo único que podemos hacer es para seguir la punta y seguir hacia otra final. Sí, sí, es lindo verse ahí, es lindo estar en esa posición, pero sabemos que no nos podemos relajar, tenemos una meta que pedir partido a partido y no nos debíamos de eso. Ahora los líderes del torneo piensan en su visita a Calama para enfrentar a Deportes Iquique, partido en que la Católica buscará extender su gran comienzo de campeonato. Creo que es el partido más completo que hemos jugado y la mejora va a ser siempre, vamos a intentar siempre mejorar.